Les prometimos hablar de la cultura de la cancelación. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué está habilitado a decir? ¿Y qué no? ¿Quiénes son los personajes que han sido cancelados? Y si todos, de alguna forma, podemos ser cancelados. Y nos vamos a meter de lleno después de este video que les vamos a mostrar en el ámbito del arte. ¿Cuáles son los artistas? ¿Y qué obras literarias se pueden hacer? ¿Y cuáles han sido cancelados? Los dejamos con este video y nos metemos de lleno en la cultura de la cancelación en el arte. Cada vez es más fácil que nos enferme la opinión del otro cuando es contraria a la nuestra. Esto no solo pasa por nuestra tendencia al fanatismo por todo. Sino porque estamos asistiendo en vivo y en directo al funeral del pensamiento complejo. Hoy es muy difícil tener un pensamiento verdaderamente crítico sobre las cosas. Pasa por muchos motivos. Por un lado, porque los modos de consumo de información, los modos de estar en las redes sociales y los modos de producir pensamiento, hoy están apuntados a la velocidad y no a la profundidad. Tenemos un fragmento de un TEDx donde estuvimos hablando con él nosotros el año pasado aquí en Ciudad. Sí, con Joaquín Sánchez Mariño que nos contaba acerca de la cultura de la cancelación y qué pensaba él acerca de ser cancelado. You are cancelled. Y me gustó esto del pensamiento complejo. La muerte del pensamiento complejo. Para hablar sobre esto, vamos a invitar, nos vamos a ir al centro de Francia. Vamos a saludar, allá está Ariana Harvich, espero pronunciarlo bien, porque ella es escritora, tiene materiales muy interesantes, pero además va a reflexionar sobre esto que estamos hablando, la cancelación, porque incluso sus obras han sido objeto de una cancelación, podemos decirlo así, a través de incluso una famosa red social. Ariana, ¿cómo estás? Te saludo a Miguel y Cote aquí en Ciudad U. Hola, ¿cómo están? Qué bueno poder hablar y coincido con todo lo que fue dicho en el video precedente, ¿no? Coincido absolutamente. La muerte del autor, la muerte de Dios, ¿no? Y ahora la muerte del pensamiento crítico. Tenemos la tríada, tenemos el número 3, el número santo. ¿Qué significa, Ariana, esto de la muerte del pensamiento complejo? Y hoy en el momento de, cuando están en auge las redes sociales que nos implican, que estemos todo el tiempo diciendo algo, pero ya, ahora, en este momento, cuando todos nos tenemos que expresar y al mismo tiempo podemos ser cancelados, ¿hay una especie de miedo también ahora al hablar? Sí, aunque pareciera que no, viste que hay gente que dice, que me parece un pensamiento totalmente tramposo, falaz, cuando dicen, bueno, tanta censura no debe haber, tan peligroso no debe ser lo que dicen, si están pudiendo decirlo, haciendo un programa de radio o de tele, diciendo, bueno, cuidado la cancelación. Pero eso es una trampa, que lo estemos pudiendo decir ahora en este programa no significa que no sea real, ¿no? Y que los métodos de tortura, de censura o de acoso de la palabra, no significa arrinconarlas en un lugar ideológicamente correcto, sean otros que en las dictaduras o en el estalinismo o en el nazismo, no significa que no exista en el siglo XX más que nunca, ¿no? Y las redes sociales aceleran ese proceso, ¿no? El siglo XX conoció en Europa y en América Latina las dictaduras, los totalitarismos, ya lo sabemos, nos liberamos un rato y ahora bajo esta forma un poco engañosa de buena conciencia, ¿no? Porque pareciera que la diversidad y la identidad es la buena conciencia, pero estamos todos amenazados. Alguien preguntaba, ¿nos pueden cancelar a todos? Yo diría sí, absolutamente sí, nadie se salva, no es que alguien por ser querido por su público o ser mujer o ser víctima se salva, la víctima también puede ser cancelada. Eso que decís está bueno porque cuando comenzó este proceso de la cancelación, apareció en esos casos del Michu, entonces los artistas que estaban involucrados eran cancelados, cancelados a nivel redes, cancelados a nivel de proyectos televisivos y cinematográficos. Después apareció con el Gustavo Cordera y sus expresiones acerca sobre las mujeres y empezó a decirse, bueno, mirá, hay una forma entonces en que estos discursos que son en contra de una persona y que pueden causar un daño, la propia red te lo regula porque te dicen, no, stop. Ahora, lo que estamos viendo, Ariadna, ahora, es que se convierte esto ya en una especie de policía del pensamiento, policía de lo que está bien y lo que está mal. Tienes toda la razón, no es que quiera darte estar todo el tiempo en consenso con ustedes, y no lo diría, pero tienen toda la razón. Al principio yo también, obviamente soy argentina y sigo todas las noticias, y estoy también en la realidad política de ahí, aunque vivo afuera, pero sé lo que pasó con Gustavo Cordera y otros íconos de la música o del arte, que decíamos, bueno, yo también decía, bueno, esto que dijo, dirían criollos, se zarpó, se fue, ¿no? Se desbocó la gota que rebalsó el vaso. ¿Por qué incitación a la violencia, apología de la violación, de la violencia a las mujeres? Pero empezamos a detectar todos, vos lo decís muy bien, que ya no era contra algunos sujetos que hacían apología de la pedofilia o del crimen hacia las mujeres, sino que empezaba a cualquier discurso ser susceptible de esta policía que nos controla, cualquier palabra que está, y entonces ya empezamos a autocontrolarnos, que es lo peor, es el estadio último, me parece, ¿no? Ya tenemos miedo de decir, ¿no? Y entonces somos nosotros la propia policía, ¿no? Así que sí, ahora se expandió a cualquiera. Mi pregunta también ahí, justo relacionándonos en el ambiente artístico, es si se cancela solo a la persona o se cancela toda su obra artística. Estábamos viendo este ejemplo del Pelado Cordera o, por ejemplo, la película de lo que el viento se llevó. Foucault. Foucault también introdució en esto. ¿Se cancela la persona, pero al mismo tiempo se cancela toda la obra de arte? Claro, se cancela, o sea, se cancela la persona porque se, injustamente, como una aberración intelectual, injustamente y no es inocente, es una estrategia ideológica. O sea, ahí hay una operación política, no lo digo yo, es una obviedad, ¿no? Hay una operación política en pretender que Foucault o Althusser o quien sea, no sé, el cantante que sea, es lo mismo que su obra, ¿no? Se cancela las personas, se cancela la obra y se cancela la historia, ¿no? Porque somos sujetos históricos. Se cancela nuestra relación con la historia, como si pudiéramos nacer de nuevo, no sé, es una cosa muy perversa, muy pervertida. Aparte, querer vaciarnos de maldad, querer vaciarnos de violencia, el lenguaje es violencia, lo sabe cualquier psicoanalista, lo sabe cualquiera. Lo que escribe Borges es violento, lo que escribe cualquier poeta es violento, hay violencia en la literatura, Puig, Art, Roberto Art, no importa. El cine es violento, una película de Scorsese. Entonces, no puede el arte vaciarse de violencia, porque se vaciaría de sustancia, ¿no? Así que si la operación es entablar una relación de igualdad entre el autor y la obra, ¿no? Está bueno esto que estamos hablando, y por ahí le vamos a poner un poco más de carnadura a esto de la cancelación, es decir que de repente una persona o su obra es cuestionada, a veces por una actitud personal, y se decide que sea poco consultada, ya no sea leída. En el caso tuyo, ¿qué pasó con tus libros y especialmente con Twitter, a partir de Matate Amor? Claro, y ahora voy a lo que me preguntás, ya lo vemos en el mainstream, no es solo casos aislados, marginales, secundarios, el mainstream, Netflix, las plataformas, Amazon, que son lo que consumen las grandes masas, están bajadas de línea, no está la bajada editorial ideológica, van sacando películas o las van recortando, las van censurando, las van alivianando en el lenguaje, nos van advirtiendo, cuidado, nos tratan como niños también, ¿no? Hay una infantilización de la sociedad, porque que yo sepa vos y yo somos adultos, ¿no? Bueno, y respecto a Twitter, sí, Matate Amor fue leída por el, no sé, el logoritmo, algoritmo, perdón, fue leída como una incitación a la autolesión, sería el eufemismo de suicidio, ¿no? Matate Amor, entonces cada persona, cada lector que ponía Matate Amor, lo bloqueaban por 24, 48 horas, y a mí también. Uno podría decir, ay, es tan grave, te secuestraron, te mataron, no, te sacaron la red 24 horas, pero es gravísimo, ¿no? Porque nos están retando por cómo escribimos, o sea, es como si fuéramos todos niños que hay que retar, ¿no? Y es una censura, literalmente es una censura en el caso de lo que tiene que ver con una producción literaria, digo, si te dicen que no, que cada cosa que alguien mencione tu libro está supuestamente haciendo una apología del suicidio o de la autolesión, digo, ¿quién es los que pueden tomar esa decisión por nosotros? ¿Qué poder tienen ellos para hacer eso? Y todo el poder, porque vos fijate que Amazon en Prime, no sé, yo no veo, pero digo, Netflix, las plataformas de streaming, de esto, lo otro, y más ahora que nunca en estos dos años de lo que ya sabemos, a partir del año pasado, los vemos todos, toda la masa, la sociedad, la ven, ¿no? Y entonces ahí está la bajada de línea. A mí lo que más me angustia no es nosotros, que tenemos 30, 40, 50 años, y ya hemos leído, no sé, yo fui a la Universidad de Buenos Aires y leí. Y a mí me preocupan las generaciones, de verdad lo digo, que vienen, que van a leer libros recortados, aligerados, edulcorados, tamizados, sacan capítulos. Claro, películas de la misma manera. Justo eso te iba a preguntar, ¿cómo se sobrevive a esta cultura de la cancelación desde el lugar de alguien más joven, que tiene miedo a decir o siente tal vez alguna prohibición a decir algo, y que se pueda sentir cancelado por un grupo de amigos, por una comunidad, y hasta masivamente en la creación de su propio arte? Totalmente terrible. Sí, desde los niños que están leyendo ya los clásicos, algunos ya convertidos, reconvertidos, censurados, diríamos, ¿no? Con la pátina, la censura, hasta los adolescentes y los jóvenes. No sé, lo único que serviría es que se rebelaran contra eso, pero creo que solos no pueden, porque son hijos de una cultura, hijos en todo sentido, ¿no? Deberían los educadores, los profesores, de lo que sea, literatura, de arte, de la escuela, animarse, acá en Francia nos están animando, ojalá que en Argentina sí, a levantar un poco, correr el velo de esto, ¿no? Levantar esta censura, ir contra la doxa de la época, ir contra el imperio y la dictadura de las identidades, ir contra el miedo a decir. Pero bueno, desde Estados Unidos viene el miedo. Hay profesores que han sido echados, castigados, puestos en listas negras. No sé, es como una negación de la historia, ¿no? Porque dicen, bueno, si ahí los chicos se sienten insultados por esta, no sé, vamos a dar esclavitud. Si se sienten insultados por esta materia, pueden salir. ¿Y cómo puede ser que no podamos estudiar la historia tal y como fue, no? Si no, yo no puedo estudiar el holocausto porque me siento angustiada o víctima, no. No sé, es como una negación de la historia, ¿no? Ariana Harvitz, la verdad que es un placer y un gusto que nos hayas atendido a esta hora allí en Francia, y que poder charlar sobre esto, empezar a problematizarlo y ponerlo también aquí en la televisión pública y en un horario justamente en que estas cosas nos pasan todo el tiempo y creo que es bueno que empecemos a problematizarlas con personas como Ariana. Muchísimas gracias por tu tiempo, Ariana. Gracias a ustedes y bueno, así sea el combate, ¿no? Hablándolo, pensándolo, así. Vamos, hay que dar la pelea entonces. Un placer, un placer, Ariana. Bueno, excelente nota para poder seguir pensando todo esto. El año pasado nos habíamos quedado con ganas de seguir hablando de la cultura de la cancelación y ¿qué significaba? Porque nos empezamos a preguntar. Claro, porque al principio parecía políticamente correcto esto, ¿no? Che, si dijo Cordero lo que dijo, que estaba con una agresión completamente al género femenino, era entendible. Ahora, después, ¿qué es lo que viene también de sustrato detrás de esto, no? Esta policía, el pensamiento de qué está bien, qué está mal. Si cancelamos todas las canciones, si dejamos de escuchar el tango. ¿Cuál es el límite? Digo, hay que apuntar lo que son violencias, ¿no? Pero hay que ver cuál es el límite entre una cosa que puede ser una observación, una condena a esto y otra cosa que es ya, me parece que tú casi totalitaria, ¿no? Sí, y aprender en la parte reflexiva a enseñar también esto de profundizar el pensamiento complejo y también que se pueda enseñar a los más chicos, que es la misma preocupación que tiene Arianna.